¿Por qué crees que ante un cambio tan importante como es el de un ministro de Economía no hubo un anuncio oficial de Aníbal Fernández, lo único que... De Aníbal, de Alberto, perdón. Un furcio. Es un furcio que sí fue lo otro día. Ya que, ya que, viste, habla siempre antes que Mansur, por eso me encena a Aníbal. Pero no hubo ni un anuncio oficial del presidente, ni tampoco de la vocera, porque de hecho Cerruti lo comunicó por Twitter. Digo, nos gobiernan un poco por Twitter también. Es que es una improvisación. Por eso yo decía que es un default político. Ellos tenían otros planes. Nada de eso caminó. Nada de eso caminó. Y llegan a la designación que llegan como consecuencia del rechazo de otros. Y el que viene, viene a ser una política de un ajuste, si vos querés, recargado. Porque una devaluación monetaria. Vos fijate, el otro día se reunió la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con Melconian. De acuerdo a lo que dijo Melconian, y a lo que también después algo que reconoció la vicepresidenta, se charló la posibilidad de una especie de devaluación, como fue en el 2014. Eso fue lo que Melconian lo dijo de una manera muy clara. Lo que le sugería a la vicepresidenta es hacer lo que hizo Favre en el 2014. Una corrección del tipo de cambio más afelerada que devaluaciones pequeñas. Bueno, ¿qué lo va a hacer? Nadie se quiere hacer cargo. Esto lo va a hacer ahora Batakis. O sea, Batakis entra para hacer esa devaluación. No cabe ninguna duda que eso va a ocurrir. El dólar se nos va... Bueno, ya está en 280 el tipo de cambio alternativo, con una brecha que supera el 100%, es una desorganización económica extraordinaria. No vas a tener... Nadie va a liquidar nada. Entonces, de fondo, acá ya el tema no es un ministro de Economía, acá hay un tema político de fondo. Acá hay una quiebra del gobierno, que abarca a todos los sectores. También abarca a la vicepresidenta, que la vicepresidenta no quiere despegarse, pero mirá qué cosa, no puede despegarse del todo, porque quien asume ahora el cargo parece que está más identificada que con ella y con Alberto Fernández. Es decir, que lo que haga también va a mostrar la política de Cristina Fernández. De hecho, sí.